bueno pues acabo de perder mi racha por pendejo porque no me fijé y me pegó un puto flyer de mierda y ahí va en la tercera y ya voy a ya no voy a buscar altas voy a empezar a pegar en lo que salga alegre y murió lo voy a tanquear con y ya está le busco todo y no tiene dancers ni flyers así que no me preocupo nada más que se estampa en la morra y ya está hecha mierda está igual me gustaría tanquearlo con él a ver qué tal va vale es muerta robin porque la mato directo con el desgarrar ahora mi cuestión es si él me alcanza a matar por el alto daño que tiene no estará matando con solo con roi o con bars directamente es que mira lo que pega porque pega tanto porque es porque me pueden explicar por qué se bufó y porque tiene la mierda que convierte sí 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 eso es o no el sol se estampa completamente y qué pasa con roi que tiene más ataque más defensa bien vamos a ver a roi que no le aguanta uf 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 apenas le aguanta eh penitas le aguanta Ahí le voy a dar una buena Vale Lo que me gustaría sería matarlo con él Pero no voy a ser capaz de ello Bueno, lo matamos con Roy y ya está Nos quitamos de Enrollos Roy, enrollos Esta para acá, para que la siga Que la va a perseguir Vale, no la persiguió, pues que le den por culo Lo estará persiguiendo por la poca vida, ¿no? Bueno, pues lo traemos aquí Y ya de aquí le puedo dar Esta la mato, seguramente, sí Ahí está el Libra Mira, directamente Y me falta refinarle el arma Pues que una vez le refine el arma No veas, ¿eh? Cuando le refine el arma El cabrón Pero me faltan Van a faltar 10 piedritas Vale, esto lo baiteamos easy con Nowy Nos quitamos de historias Ahí estamos Ahí está Pega, pega, pega Pegar, pega El puto sote, ¿eh? Me hubiera gustado ver que traía Pero Me lo comí demasiado pronto Vale ¿Quién trae la velocidad? Ok, este no trae Vale Aquí la he cagado Pero ¿Qué no está? Pues muy bien ¿Cómo nos va contra ella? Vale, va bien ¿Se bufan entre ellos? Sí, sí, sí se bufan Esta vez que igual con Con Nowy no alcanzo a Activar el Panic Ploy Hasta allá El especial no lo voy a activar Por su puta hacha asquerosa Pero da igual Aquí la matamos Y va a perder la velocidad de movimiento Entonces puedo bujarle el ataque con Roy La defensa Y además activar el Panic Ploy Por si acaso Ahí está Lo voy a matar de una Con el especial lo mato Ahí lo tienes Incluso este men Lo ando matando Estoy casi seguro Que lo ando matando Con Barst Mira ¿Cómo lo llevas, eh? ¿Cómo lo llevas ahí? ¿Cómo llevas al puto Barst? Es que ve esto Joder Joder O sea, o sea Es que mata un Selju Es que mata un puto Selju El cabrón ¿Qué dices? Toma 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 Es que está rotísimo El bolobar Es loco Qué buena Muy bien Vale, vamos por la tercera Que fue la que me rompió la racha En la pasada No, mentira No, mentira Me la rompió la cuarta Siete cuarenta y cuatro De puta madre Vale, un Tim Robbins Ok Pues vamos avanzando Así ¿Qué tanto pega esta? Vale, está Pues no le puedo hacer mucho Porque Bueno, igual la mato con Con este y ya está ¿Sabes? No me arriesgo Ahí lo llevas Que luego el puto Robin El Fallen Robin Me va a... Este me va a coser a patatas Este me la tanqueo fácil Con este Bajamos este por aquí Para que le ponga el Panic Ploy Y aquí la esperamos A baitearla Ahí lo llevas Y la voy a matar del puto ulti Es que soy un genio Mira Hasta luego Vale Ahora este va a presentar un pedo Por el hecho del rango Entonces lo que tenemos que hacer Es pegar a Novi por acá Bajar a este Y ir acercando a esta nela por acá Vale Ahora ¿Qué tanto pega? Una mierda No pega nada Lo podemos baitear Le buffo la velocidad De la resistencia Y aquí Que se mueve Y me pega Me va a pegar a Ford Ahí está Ahí está Forzosamente me tenía que pegar Me pega bien el puto Robin Cuidado Con los stats Ah, ya Es que lleva esa mierda de espadas Y seguro se va a haber buffado No sé cuánta mierda Y ahí Hizo que pegar un montonazo más Lo matamos de una Pues sí Mira Lo matamos de una Ahí lo llevas Robin Hasta luego Que al otro Robin Igual Al otro Robin Igual me lo comía con Vars Pero Prefiero más arriesgarme Porque Este No puedo perder Ni una sola unidad No puedo permitirme Que una sola unidad Muera Para Subir a tier 20 Excelente Vamos por la tercera Que esta sí fue la que nos rompió El Raid en el pasado Voy a llevar por la primera Que venga Venga 736 Da igual Vale Este está bien Porque Puedo baitear con Noe Acá arriba De la siguiente manera Dejalo con Vars Baitear con Noe Esto los dejo Aquí alejados Por cualquier movida De movilidad Que se metan Ahí está Lion Va a tomar por culo No sabemos Cómo acaba esto Vale Ahora Que tenemos Aquí Esta pega Y pega bien 56 Va a pegarme Dos veces 56 A mis 38 Esos son por 18 Aproximadamente Es lo que se bufe Aquí 5 más 18 Ser 23 Por 2 Vale Alcanzo a aguantar Voy a baitear con Vars Y ya está Ahí lo llevas Y ya sabes Lo que voy a hacer Que le doy por culo Porque esta No la voy a poder matar Va a costar mucho trabajo Y la baiteo con Con Ahí lo tienes 13 ¿Cuánto había calculado yo? 18 Pues menos Y lo mato de una Casi Casi Que la mato de una Casi Vale Ahora lo debilito con Roy Uff Pues la mato directamente Ah mira Ahí lo tienes Es que Es que está rotísimo Está rotísimo El Votobars Tío Mira 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 Este si que lo dejo Porque Es que mira Toma Toma 50 ¿Cómo lo llevas? ¿Eh? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo pinches llevas? Joder Mira Aquí te voy a esperar así Todo bien Todo correcto Estámpate Métete a la A la defensa A la zona defensiva Me da igual Igual te voy a follar Viva Mira Puma Puma Hasta luego Y vamos por la última La última Venga 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 Si se puede Sin ningún muerto Con esto Con esto nos colamos Al tier 20 Cuidado Si dame mil mierdas Venga Gladius restaurados 740 De puta madre De putísima madre 740 Vale Aquí podemos Podemos aplicar La misma Si podemos aplicar La misma Pero Esta va por acá De hecho Sería Así Si, si, si Así Le vamos a colar Un poco de buffos Ahí está Full buffed La ponemos ahí Y ya está Míralo 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 Que bien De puta madre Ya sabemos Como acaba esto En una follada Viva Ahora Podemos ir A la segura Paramos Aquí a Roy Pero Quiero puntos ¿Sabes? Quiero puntos Entonces Lo que voy a hacer Es poner a Barst Aquí Ir bajando Y haciendo todos Hacia atrás Y que vuele Y se salga De la zona Bueno pues No se salga De la zona Pero mira Yo creo que Me los como a todos Con Barst Yo creo que Me los como a todos Lo suyo Es que Me gustaría más Ir de uno En uno Entonces Me voy a parar Aquí Me voy a alejar Voy a alejar Y que vaya De una No, no, no La robin Ahí lo tienes Una hostia Lo ha follado Vale Ahora Me voy a seguir Alejando Ya está Por acá Ya está Por acá Terminamos El turno De Barst Ok Se ha dado La vuelta Esta no la mato Vamos acercándolos Que se salga De su puto sitio La china No se sale No se sale Lo suyo Es que no se Si le aguanto El golpe No Voy a esperar Otro turno Más Ahí está Eso ha salido Mira Aquí si que la mato Lo suyo No se Si no Me vaya a matar Me va a pagar 50 A mi resistencia Más baja Que serán 27 50 Por 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 20% Serían 10 O sea Que me pagaría 40 A mis 27 Yo creo Que me mata La puta No Joder Creo que me mata Esta que pega Vale Mira Esta La puedo hacer Así A la segura ¿Sabes lo que te digo? Así Que venga Por Barst Ella sola Ahí lo llevas Míralo Es que está Es que está roto Está roto Tío Mira esta mierda Es que la mata En la puta Zona defensiva No me jodas La mata En zona defensiva Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es que ¿Qué es esta mierda? Míralo Míralo 69 69 Papá Aquí Aquí era la segura Aquí era la segura Para hacer los máximos puntos posibles Ahí lo llevas 3.760 A ver si con esto Me es suficiente Para colarme En la tier 20 Recompensas ¿Qué tenemos? Vale Hasta ahora estamos En el puesto número 5 De putísima madre Puesto número 5 Lo malo es que es lunes Ya martes Me voy a dormir Que ya son las putas Dos de la mañana Pero bueno Ahí está El buen Barst Le faltan tres merges Le falta soporte Yo creo que le voy a dar También soporte de invocador Para que pegue todavía más Ahora mismo lo tiene Novi Y lo tienen Este Lo tiene otro batallón Que usaba antes Este Que era con Sheena Que esta estaba completamente terminada Le falta una flor Buenas defensas Nunca llenan ultis Hasta de puta madre Pero eso ya me ha aburrido Draug Más de lo mismo Este lo juego Un poco orientado A velocidad de ataque Para Para activar El luchador especial Me gustaría también Callate un mes Me gustaría también Este Igual cambiarle El más res Por un más velocidad Para que tenga buena velocidad Porque 41 Me parece poco Igual juego Un humo de velocidad Por lo mismo Por ejemplo Sheena Tengo una build Más o menos Como esa Que sería Creo que es la primera No igual ya era Ah si pues es No igual la de Si se la cambio un poco Bueno Pues eran estos dos Los que jugaba antes Con Novi Pero a Novi Le estaba desaprovechando Mucho el pulso Aunque obviamente La jugaba con otra build Novi Le falta una Dracoflor Únicamente Y ya está Jugaba Que build jugaba con ellos Pero es que jugaba esta No Esta es una que hice Por los jajas Que está muy bien Para el cancelar Y para pegar un montón En La mierda esa de ¿Cómo se llama la mierda esta? Las sombras No sé qué coños Ahora se los enseño Y la otra build La main Que juego con Sheena y ellos Es esta Con la típica Con lazo Ataque y resistencia Para que iguale un poquito La defensa Tengo un poquito más resistencia Esa es la que jugaba Entonces si Yo creo que le voy a terminar Dando el soporte a estos dos A Barst Y a Soleil Que seguramente Es a Soleil La que se queda No sé si voy a dejar A Soleil de main O a Borroy Roy es que No se cura Y Me gusta por lo que Mata a los dragones Pero no se cura Y Soleil Pues está bien Está bien Le faltan dos merges Por lo pronto Creo que le daremos El soporte a Barst Así les decía Que tenía la build esa De Noi Para las Lides sombrías Para hacerle un montón De daño A A los tontos estos Con el Death Blow Y pues Nada gente Ahí está El buen Barst Un coliseo Dándolo todo Nos vemos en la próxima Hasta luego